Las categorías superiores de los mayores, las paridas se van a hacer bajo el arco de la Federación Andaluza. Les repito, los Manchester City, los 17 y las Feminas finalmente van a salir con los 30 y los 40. ¡Suerte! ¡Sabe la categoría principiantes! ¡Vamos, campeones! ¡Vamos, campeones! ¡Vamos, campeones! ¡Vamos, campeones! ¡Vamos, campeones!